Argentina tiene más fútbol, Uruguay es un poco más de garra y de ir para adelante. Yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que venimos haciendo hasta ahora es muy importante. Hay que seguir en el mismo nivel, en la misma línea, no equivocarse mucho y se van a conseguir resultados buenos. Estoy tranquilo y esperando una nueva oportunidad. Si tengo que ir al banco no voy a tener inconvenientes y voy a alentar como cualquiera. Va a tener su público a favor, así que eso por ahí lo favorece. Pero después pienso que Uruguay y Argentina están de igual a igual, así que va a ser un partido donde que haga mejor las cosas, va a ganar. Muchos se pensarán cuando digo que vamos a ser campeones, que fantamada, no. Lo que pasa es que una cosa es creer en las posibilidades de su equipo y otra cosa es lanzar una fanfarronada. Es decir, yo creo en las posibilidades de mi equipo. Lo que me extraña es que nadie crea en las posibilidades de Uruguay. Y Uruguay las tiene tanto como cualquiera de los cuatro que ha llegado a la final.